hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a una nueva aventura en esta vez les voy a mostrar un poco de lo que fue mi travesía de regreso de panamá a colombia grabé por partes porque no traía mucha carga entonces tocó economizar pero espero que disfruten lo poco que les comparto esta vez muchas gracias aquí voy rumbo al puerto de una ya la salí de panamá donde me fue en la entrada aquí llegamos ya llegamos al puerto de cunayala como pueden ver en este bonito lugar pase dos noches esperando la lancha que dirigía por todo el día pues no llegó por todo el día pero llegó llegó sequita con los pulguitos antes miren esa hermosura es un lugar muy muy bonito pero bonito y 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 Ya íbamos de camino, ya íbamos saliendo del puerto de Cunayala, fueron nueve horas de camino, nueve horas en la lancha, de mareo, pero fueron excelentes. Aquí ya estaba, tan solo dos pueblos de puerto al día, iba a caminar, pero no pude pasar un río grandote, así que me devolví a esperar la lancha el día siguiente, que me llevo hasta allá, sigue el pasaporte, y pasé a Copurgana. Todos estos pueblos, todos estos terrenos, territorios de Cunayala hacia Puerto Vallada, son territorios indígenas. Aquí ya me encuentro en territorio colombiano, esto es un poco de Copurgana, Copurgana es un lugar muy bonito, de Colombia ya. Copurgana, por ser de frontera, es un lugar muy visitado, por ahí pasan también los inmigrantes que pasan por el tapón del Darién, la Norgo Alcurabá y todo ese tema. Bueno, por aquí ya estoy en Medellín, esto es un paquecito de Medellín, una linda mañana, y al lado del semáforo. Este fue un parque en Medellín, y bueno pues, esta fue toda mi travesía, muchas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado. Y aquí finalmente estoy en Neiva, Neiva York. No, 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 no.